Esta semana nos vamos a Brasil Gritando junto a un CHI Que os me danza maleta y sabor María Roja contigo Vamos a tomar a ganar su amor Se irá Que Chile campeón Vamos a celebrar Que nos amamos Nos vamos a mandar Chile campeón Chile campeón Chile campeón Chile campeón Con cara pintada y en todo pulmón La guerra saltando sobre el tablón Somos una hinchada fuera de control Los chilenos de corazón Con toda la fuerza vamos a gritar Tenemos que hacer un sueño realidad En Carcha Subaca seremos locas La Copa del Mundo vamos a ganar Chile campeón Chilic 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 campeón Chiligapun, chiligapun Chiligapun